Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Aries, en esta semana sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te dice que en el amor esta será una gran semana para que puedas consolidar todas aquellas relaciones en las que te estás envolviendo, llámese amistad, amoroso, incluso en cualquiera de tus sociedades familiares también. Aquí te dice el universo que en esta nueva relación en la que tienes la oportunidad de conocer a este ser humano es el amor indicado. Así que aprende a disfrutar, deja de cometer los errores que venías cometiendo en tiempos pasados. Disfruta esta nueva oportunidad que el amor te estará dando a lo largo de esta semana. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que esta es una muy buena semana para que vuelvan a encender esa chispa del amor, de la pasión. Así que para esta semana, querido Aries, yo te recomiendo un baño de rosas rojas. Vas a hacer lo siguiente, consigues seis rosas rojas, les vas a quitar todos los pétalos, los vas a poner a hervir en agua con canela, miel, anís estrella. Y una vez que haya hervido, lo vas a colar, lo vas a poner en un atomizador con un chorrito de azúcar y eso te lo vas a rociar todos los días después de bañarte. Y vas a ver cómo en tu matrimonio vas a volver a encender esa chispa del amor, de la pasión, del querer hacia otro ser humano. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo, no hay de qué preocuparse. El tiempo que tú tenías que estar solo o sola, ya pasó. Ya estás listo, ya estás lista para una nueva relación. Así que sin miedos y sin más miramientos, entrégate al amor que esta semana estará llegando a tu vida por medio de este ángel maravilloso que es Cupido. Él va a estar flechando todas las cuestiones amorosas a lo largo de esta semana. ¿Ok? En el trabajo te dice el universo, por medio del tarot, que debes de tener mucho cuidado a lo largo de esta semana, principalmente en caer en provocaciones que no te van a llevar nada allí en ese lugar en donde tú estás trabajando. Hay mucha envidia a tu alrededor. Principalmente hay un hombre que te está poniendo el pie constantemente en todos los proyectos que estás presentando, en muchas situaciones, en el ambiente laboral, te está poniendo ahí el pie a lo largo de la semana. Esto va a estar como más incrementando en esta relación, pero no caigas en provocaciones. Aprende a ser tolerante, aprende a ponerte en las manos de tu poder superior para que sea él que elimine todos y cada uno de los obstáculos que en tu vida se vayan presentando a lo largo de esta semana y verás cómo inmediatamente este hombre que siempre está ahí molestando, fastidiando, va a empezar a cambiar de dirección, de rumbo o incluso lo puedan cambiar de trabajo. En el negocio, de igual manera, te dice el universo, ha llegado el momento de que te plantes delante de tu negocio, seas tú el que tome las riendas nuevamente y empiece a quitar todos los obstáculos que se puedan ir presentando a lo largo de esta semana con la inteligencia, la sabiduría y sobre todo la protección de tu poder superior que a lo largo de esta semana se estará manifestando tanto en tu trabajo como en tu negocio. Para los que no tienen trabajo, les dice el universo que esta semana todavía les va a costar un poco más de trabajo conseguir lo que están buscando. Para ello, yo te recomiendo que realices un agua de ruda. ¿Cómo la vas a preparar? Vas a poner a hervir en una olla agua de ruda. Una vez que haya hervido, la vas a colar, le vas a poner unas gotas o un chorrito de alcohol y la vas a poner en un atomizador. Todos los días después del baño te vas a rociar con esta agua de ruda y principalmente los días que vas a ir a buscar trabajo o alguna entrevista. Vas a frotar tus manos con esta agua, con esto vas a acariciar el currículum y vas a ir vestido de color azul claro y vas a ver cómo esta semana vas a poder entregar currículums, se te van a empezar a aperturar más entrevistas y la siguiente semana es cuando firmas tu contrato más o menos por el día lunes de la próxima semana. Así que prepárate, límpiate energéticamente y siempre, siempre una buena actitud ante la vida. ¿Ok? Y bueno, te dice el universo que debes de tener las emociones bien cimentadas. Ya no luches con la vida, ya deja a las personas a un lado, no caigas en provocaciones, no caigas en discusiones porque eso no te va a llevar a nada bueno. Al contrario, vas a estar ahí siempre con esa energía de que siempre te están lastimando, de que siempre están haciendo algo en contra de ti y eso debes de empezarlo a dejar a un lado. Te dice el universo que esta semana te va a estar acompañando el arcángel Miguel, el arcángel protector, el arcángel de la conciencia. Así que déjate llevar por este maravilloso arcángel a lo largo de esta semana para que tus días, para que tu negocio, tu trabajo, pues empiece a florecer de una muy, muy buena manera. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el lunes, tu número de la suerte es el 6 y el color que te va a ayudar a que todo esté en orden y vaya retomando nuevamente forma a lo largo de esta semana es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!